La audiencia especial para debatir sobre los agravios presentados. En el caso de nosotros, presentamos un escrito y ahora se hizo la audiencia y que de forma oral se debía expresar en qué consistían esos agravios que le causó la sentencia condenatoria dictada por la juez local penal de esta ciudad, en la cual condenó a mi representada a una pena de días multas. En ese sentido, nosotros nos oponemos a que se cumpla esta sentencia, puesto que ella no cometió ese delito al cual se le pretende imputar sencillamente. Ella estaba ejerciendo su labor periodística como comunicadora. El juicio tomó un giro político porque están entonces ahora afectando a un periodista, que en mi caso lo único que hice fue abrirle el micrófono al poblador que necesitaba hacer esa denuncia pública. Pero no solamente un juicio político, sino que de amenaza y de intimidación. Porque yo recuerdo en las otras audiencias, el abogado acusador me exigía prácticamente a mí romper mi ética como periodista y decirle a él o a las personas de la alcaldía del Rama quién era la persona que había dado la denuncia pública. Y eso en ningún momento nosotros lo podemos hacer. Por tal motivo es que yo estoy pasando este proceso de juicio por calumnias, supuestas calumnias. En ese sentido es difícil porque nosotros los periodistas sabemos que no hay ningún tipo de condición y se está probando a través de estos juicios que están viviendo periodistas en Nicaragua. Sin embargo, esperamos que la jueza en este caso, a conciencia y a razón, de un fallo de no culpabilidad, porque lo que uno hace, sinceramente, es trabajar. Esperamos que a mi defendida, a mi representada, se le exculpe de la comisión de ese delito que se le ha pretendido inculpar, puesto que no hay responsabilidad penal. Y eso se demostró en todas las etapas del proceso, desde la primera audiencia, incluyendo la audiencia de juicio oral y público.